Lo que representa la puesta en servicio de este autobús que funcionará en tres distintas líneas de la ciudad es un paso más en una apuesta que tenemos muy clara y muy decidida como ciudad de ir hacia un transporte público más sostenible, con cero emisiones y además también con menor impacto de ruido. El autobús es un autobús que tiene que ver con el confort de los pasajeros y su seguridad.